Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y señores del canal de Acción Cine. Un día más, una nueva videocrítica, en este caso la que estabais pidiendo, pero no os atrevíais todavía a ver, porque llega el estreno de una de las películas del verano, que es evidentemente Spiderman lejos de casa, y esta es la prometida crítica con spoilers. Prometida porque en su momento no podíamos hablar de la película con spoilers, podíamos hablar en general de la misma, y ahora, por fin, con el estreno de la misma, podemos soltarlos todos. La película, estaréis viendo la crítica este día del estreno, la película se estrenó la madrugada del jueves al viernes, aprovechando que se cumplía el día 5 para hacer el estreno en nuestro país, prácticamente cada vez se está tomando más, igual que en Estados Unidos, de estrenar las previews del jueves por la noche, en este caso, muchos ya la vieron el jueves por la noche, y otros muchos la verán a partir del viernes. Y como ya con el estreno podemos hablar de los spoilers, aprovechamos y hacemos esta crítica con spoilers, lo pone en el título, lo pone muy fuerte en el título, y además os lo repito yo, tiene spoilers, todos, todos. Con lo cual, por favor, si no queréis verla porque no habéis visto la película, no lo hagáis, porque esta sí tiene spoilers. Spoilers. No uno, ni dos, todos. Todos. ¿Vale? Es un poco complicado hablar de la película sin spoilers, porque ya desde el principio empieza a manejar esa clave en la que nos han engañado durante un buen tiempo de lo que íbamos a encontrarnos en la película. Por ejemplo, el último tráiler era un engaño bastante elaborado, porque la escena de acción que veíamos en la que Peter juega con los policías y bromea con ellos y le decía, estoy haciendo esto y tal, no sale en la película. No está por ningún lado, no la busquéis. Va por otro camino. La película lo que nos intenta decir es que, y juega muy bien a eso, y no estoy de acuerdo con algunos comentarios. A mí me parece mejor que Homecoming, porque me parece que el desarrollo del personaje está mejor que Homecoming. No por el tema romántico, que sí es verdad que esta película tiene tema romántico, y la anterior no lo tenía, o apenas estaba dibujado el tema romántico. Tenía una relación que era la de Homecoming, la del viaje, la del trabajo, el baile de promoción, que en realidad era un, bueno, pues me gusta esta chica y tal, pero en realidad no funcionaba, por lo que ya sabemos. Los que habéis visto la película original, la primera, y aquí va por otro camino. Juega a otra cosa. Me parece que es más romántica en ese sentido. Juega a una relación más, bueno, es que es MJ, o sea, es Mary Jane, ya no hay más. No busquéis más, es Mary Jane. Esta es Mary Jane. Zendaya es Mary Jane. Además es una Mary Jane lo suficientemente lista como para haber descubierto que Peter es... Que Peter es... Spiderman, y juega con eso la película, con la revelación del secreto. Pero es que el problema que tengo yo con esta Mary Jane no es que sea Zendaya, que me da igual, y me da igual el color. Es que es todo lo opuesto a lo que era Mary Jane, ¿vale? Entonces, mi problema es... ¿Podrían hacer el personaje como en el cómic, por favor? Me da igual, sea negra, blanca, azul, me da exactamente lo mismo. Pero podría ser... porque es que esta es Gwen Stacy. Lo que me están enseñando esta chica es Gwen Stacy. Es más rollo Gwen Stacy. Y sí, es verdad que para un fan de Spiderman es bastante curioso que todos los personajes sepan que Peter es Spiderman. En el caso de Mary Jane es lógico, pero aquí lo descubre Misterio, lo descubre cualquiera de los aliados de Misterio, lo saben todos los agentes de SIE, lo sabe todo el mundo. Lo cual es, bueno, en cierta medida preocupante, pero a mí no me molesta tanto. Y creo que... Repito, parece ser que la gente no me entendió la última vez. Voy a repetirlo, aunque alguno siga en modo talifán intentando saber más que nadie sobre los personajes creados por Stan Lee. Sí, de nuevo, Peter es, primero, un saco de guantás, siempre lo ha sido, y segundo es, sobre todo en su época inicial en el instituto, era un pardillo que buscaba encajar, un tipo demasiado listo, el más listo de la habitación, algo que uno de los personajes se lo señala en un momento determinado, un genio, en realidad, porque era un genio, el personaje era un genio, que al mismo tiempo no encontraba su lugar, y que detrás de la máscara podía ser quien quería ser, que era un personaje divertido, alegre, simpático, que encantaba, que encandilaba, que lo que no era en la vida real, y además tenía esa carga sobre los hombros de responsabilidad, ese eterno, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, que aquí la película nunca lo dice, pero que hace muy bien en guiar por ese camino, con el tema de las gafas y demás. Que he visto alguno, molesto, porque Iron Man le deja el legado de las gafas, y se las deja un crío, estamos hablando del universo de cómics, punto A, punto B, a ver si ahora van a ser aquí, vamos, no sé si es que no hemos visto las veintipico películas anteriores, para no saber ahora a qué nos estamos enfrentando. Pero aparte de todo esto, aparte del hecho de que sea un universo de cómics, es que Peter es posiblemente el más, en el que más se puede confiar de todos, el que no lo va a usar las gafas para un, porque tiene un sentido del deber demasiado grande, pero al mismo tiempo no va a, no es el Capitán América en el sentido del deber, tiene un sentido del deber de la lealtad también, y al mismo tiempo no va a intentar usarlas para su propio beneficio, no va a intentar aprovecharse de ellas, ni tampoco va a intentar cambiar el mundo con ellas, va a intentar salvar una vida cada vez, que es lo que siempre ha hecho Spiderman, salvar una vida cada vez, encerrar a un villano cada vez, un criminal, él no quiere salvar el mundo, y eso es algo que también la película marca muy bien, y me parece muy bien, con el tema de dónde está Thor, dónde está la Capitana Marvel, y el otro diciéndole, no, no, no están fuera del planeta, o están inalcanzables, te toca a ti. Peter nunca ha querido eso, y lo hemos visto en sus etapas en Vengadores, él no quiere, ha tenido momentos en los que ha negado, ha rechazado ser un Vengador, porque no quiere, porque él trabaja mejor solo, porque él se siente mejor, es el final de Homecoming, es ese final, el de, no, no, voy a seguir un tiempo siendo su amistoso vecino Spiderman, su amigo y vecino Spiderman, antes que meterme en un jardín en el que yo ni siquiera estoy cómodo, y ni siquiera me siento a gusto con lo que estoy haciendo, así que voy a jugar con mi situación como vigilante enmascarado, y lo maneja muy bien, y a mí me parece que la película lo lleva muy bien por ese camino, por el camino de la responsabilidad, del legado, en este caso, sin decirnoslo, de todo pura un poder conlleva una responsabilidad, y el engaño, y aquí volvemos a otro de los grandes spoilers, el engaño de Misterio, sí, todo el mundo suponía, sabía o creía que Misterio era el gran villano de la película, y que todo era un engaño, evidentemente es Misterio, que esperábamos, pero me gusta mucho como han dignificado al personaje de Misterio, me gusta como le han dado, porque Misterio era un, es que en los cómics, de verdad, era un personaje, no, esto no es Kraven, no estamos hablando del Duende Verde, ni siquiera del Hop Goblin, del Duende, ni siquiera estamos hablando del buitre de Adrian Toomes cuando estaba enfermo, no, no, es un personaje, pues que cayó en la línea de personajes mucho más ridículos, y aquí el hecho de que al Misterio le den una dignidad con el tema del pasado, es el creador, claro, ahora tiene sentido, aquel BARF, el sistema aquel que inventó Stark, entre comillas, para visitar los recuerdos que creaba ilusiones tridimensionales, pues resulta que eso es la forma de crear las ilusiones de Misterio, el traje, la cabeza, la pecera, todo eso tiene sentido, está explicado, pero hay un grupo de personas que le rodean y que colaboran con él, y que dan forma al engaño que es Misterio, y a la situación final a la que nos enfrentamos, que es a la batalla en Londres, que es el final de la película, que es la batalla final, y la película lo mueve muy bien, lo sabe manejar muy bien, y a mí me parece que funciona perfectamente, volvemos a lo mismo, Peter es un personaje humorístico, siempre ha sido Spiderman, siempre ha sido el más gracioso, el más bromista de todos los personajes serios de Marvel, esto no es Deadpool, es otra cosa, pero de todos los personajes serios, siempre está bromeando, siempre estaban, incluso a costa del propio personaje, como Peter Parque, no como Spiderman, que eso es otra cosa, no me vale que me digáis, no es que se ríe de un hecho, porque en la primera parte ya sabéis que mi queja de lo del parque y cosas así, es que se ríe de que Peter siempre coincide que esté en lugares donde puede usar las telarañas, y, repito, y eso no es de, eso sí que no es Spiderman, ¿vale? O sea, broma, no es Spiderman, por mucho que digas, no, es que lo han comentado muchas veces, ya, ya, pero que eso no es Spiderman, que poner a Peter haciendo de parguelas lo, es Peter Parker, poner a Spiderman haciendo de parguelas, no es Spiderman, no, Spiderman es otra cosa, no juguemos a serbios, y la película maneja muy bien eso, la llegada de un villano que tiene un grupo de gente detrás y que además tiene una influencia en el final, y que además es un villano que está tan absorbido por una venganza que ni él mismo se da cuenta de que es una venganza en realidad, que está convencido en que él puede ser el nuevo Iron Man, que él puede, él y la gente que le rodea pueden salvar el mundo, pero para ser aceptados como el nuevo Iron Man tienen que salvarlo de una catástrofe tipo Vengadores, y no importa cuánta gente muera, entonces ese plan es el de un loco que quiere vengarse en realidad, que quiere la fama, la notoriedad que no obtuvo cuando los Vengadores estaban al frente. Y esa trama a mí me interesa porque lo que me presenta son personajes en una evolución, en un viaje, en un viaje a ninguna parte, en el caso de Misterio, porque acaba con la muerte del personaje, o la aparente muerte del personaje, en Misterio, y al mismo tiempo nos lleva al camino a la madurez, al salto a la madurez de Peter definitivo, al cierre, no a la madurez, porque Peter siempre ha sido maduro, mucho más adulto para su edad de lo que parece, al cierre de las heridas, al cierre de un capítulo de su vida y de la fase 3 de Marvel, al cierre a la muerte de su tío en un principio, y por supuesto de Tony Stark en Endgame. Es ese cierre de heridas, ese asumir quién es realmente, la relación con Happy más en ese sentido. Una relación que bromea mucho con el hecho de que Marisa Tomei y Happy, o sea el personaje de la tía May y Happy, se lían, lo cual no tiene mucho a este, pero bueno, es peor todavía la relación entre Ned y Betty Brandt, que es como, primero que no te la pueden enseñar en pantalla en ningún momento, porque ella es menor de edad y él tiene veintipico años, con lo cual es una escena, son escenas de una relación romántica en la que no puede haber besos en pantalla, los americanos son así, y bueno, y que además a mí me produciría bastante incomodidad ver a una cría de quince años en pantalla besándose con un señor que quiere hacer creer que tiene quince años, o dieciséis, y tiene veintiocho. Me parece ridícula la relación, sino porque no aporta nada a la película, ya lo dije, que son dos personajes que no aportan nada, pero es que juntos no aportan nada, son bromas ridículas sin ningún sentido, que no hacen más que ralentizar la acción, y que sobran totalmente porque no es el ancla esta vez Ned de Peter, no es al que acude, porque cada vez que acude a pedirle consejo, a pedirle algo, las cosas se tuercen y acaba hablando con otra persona totalmente distinta, o no contándole lo que quiere contarle, o haciendo algo totalmente distinto, lo cual hace que el personaje de Ned solo vaya para hacer los chistes con su nueva novia, y lo mucho que se quieren, y lo flash que ha sido, porque él va a ligar con todas las europeas y de repente en el camino se enamora sin querer de Betty. Pues mira, me parece muy bien, esa película la cuentas por otro lado, pero aquí no la metas porque no me interesa, lo más mínimo. Y creo que al espectador tampoco le va a hacer mucho tilín la relación, aparte de eso, de lo que comentaba del asunto de la edad, pero es que además es que el espectador va a decir, bueno, si ya tiene chistes Peter Parker y este personaje está únicamente para alivio cómico, no necesita alivio cómico en una película que en gran parte tiene comedia. Vea así el momento en el que Mary Jane MJ le dice, sé que eres Spiderman, y el otro, no, 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 no lo soy, no, sí, 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 lo sé, y lo empiezan a agregar, esa discusión que es bastante divertida y que juega mucho con quién es quién es Mary Jane realmente, aunque no, de verdad, que cada vez, cuanto más lo pienso menos Mary Jane la veo, es que me recuerda más a Betty Brad incluso a veces que a Mary Jane, no lo sé, no sé qué es, quizás la tercera parte, pero bueno, esa, pero muestra la evolución del personaje y el camino que quieren que tome, que está bien y está curioso, pero con toda esta tontería de Ned, que ya sabemos que en el cómico original se acaba convirtiendo en el hobgoblin, en el duende, y con toda esta tontería de Betty Brad, pues hay personajes como los Osborn, que uno dice, llevamos dos películas, en algún momento tendréis que meterlos, digo yo, por aquello de el duende verde, digo yo, pues cosas mías, o sea, vale que hemos tenido al buitre y hemos tenido misterio, pero ¿qué vas a meterme? ¿Al escorpión, que ya me lo vi en los postcréditos de Spiderman Homecoming? ¿Me vais a meter al escorpión ahora? ¿Y vais a dejar fuera al duende verde? Pero, de verdad, o sea, no hombre, no, no, el duende tiene que aparecer por un lado, el duende verde tiene que salir. Si no quieres el duende verde, los Osborn, tienen que estar, o sea, son los Osborn, es algo imprescindible, igual que el Daily Bugle, que el Daily Bugle sí aparece aquí, y aquí venimos a las escenas postcréditos. La segunda, voy a empezar por lo, primero lo peor, la segunda me parece, digan lo que digan, me parece banal, como la mayoría de últimamente escenas postcréditos de Marvel, me parece totalmente banal, me parece que no aporta nada, es que descubrimos que los Skrull siguen, están de vuelta a la Tierra y que son quienes hacen de María Gil y de Nick Furia, porque Nick Furia está en el espacio haciendo otras cosas con los Skrull. Muy bien, me estás diciendo que Marvel se ha hecho cósmica y que nos vamos de viaje cósmico con los personajes. Me parece perfecto, ya me había enterado, ya había visto a Tano repartiendo Ceram Sandunguera y ya había visto otras cosas, ya me había enterado. De esta película, de esta vaina ya me había enterado. Ahora bien, de verdad, es que no era necesario, es que en serio que no era necesario, o sea, quiero decir, tú me quieres enseñar todo esto y me lo puedes haber enseñado en otro momento, en otro lugar, o sea, no aporta nada a los niños de Spierman y no me dice nada de las siguientes películas. No sé si los siguientes, o sea, si los siguientes van a ser los Eternos, pues, me he enseñado a los Eternos. Pero para ver que los Skrull siguen la Tierra, pero de buenos, no sé. O sea, yo no tengo ningún problema en que los Skrull fueran parte de la trama de Capitana Marvel como falsos villanos. Justo lo contrario que Misterio. Tengo problema con que los Skrull fueran... no regresen como tienen que regresar, o sea, yo quiero mi invasión secreta también. Y tengo mi problema cuando me dicen cósmico y me enseñan a Samuel Jackson, a Nick Furia, descalzo caminando por una nave espacial. Pues muy bien. O sea que no aporta nada. Para mí no aporta nada, nada más que eso sí, nos vamos cósmico, sí, Nick Furia está en el espacio, pero ¿qué? ¿Esto qué quiere decir? ¿Quién va a salir? Nos vamos a los Eternos, nos vamos a... ¿qué? Pero la segunda sí, o sea, la primera, que es de la segunda de la que voy a hablar, la primera sí, la primera es... La primera es... Permitidme que os diga que es la sacada de manguera de Spiderman, del siglo. O sea, yo me quedé de piedra y me levanté y aplaudí, aunque muchos ya los hayáis enterado, porque alguna gente ha hecho... iba a decir otra aburrada, pero bueno, alguna gente ha hecho spoiler, lo cual me parece feísimo y horrible, y es que sale... sale John John Jameson, por fin. Pero es que los mamones, porque han dicho nadie puede hacer de John John Jameson como... John John Jameson. Como J.K. Simons. El mismo John John Jameson del Spiderman original de Sam Raimi y han dicho... Tira. Le fichamos, le quitamos la peluca y es J.J. Jameson de cabeza y es J.K. Simons. Y es... Tú lo ves y dices... No me lo creo. Qué mamones sois. Qué golfos. Qué cierra bares. Y funciona. Claro que funciona. Lo ves y dices... Homenaje. Lo has clavado. Con un momento en el que J.K. Simons... Además, con un punto que recuerda al J.K. Simons del videojuego por ese... Ya no es el periódico, sino algo más rollo Internet, YouTube, Podcast y esas cosas, que es muy divertido, y que acusa directamente a Spiderman. Pero no solamente le acusa. Sino que además le vemos que tiene pruebas de que Peter Parker es Spiderman y las difunde al mundo. Y dice... Ese niño es Spiderman. Que es todo gracias al plan de venganza algo que vemos al final de la batalla con misterio y que se revela que es que van a exponer a Spiderman al mundo. Y eso funciona. Y funciona muy bien. Como funciona muy bien, por eso lo dejan y por eso se queda con J.K. Simons y con lo que estamos viendo. Para mí, genial y un cierre perfecto por una película que, como ya dije en la crítica original, sin spoilers, me lo hizo pasar muy bien. Me hizo disfrutar más que la primera. Me entretuvo muchísimo más que la primera. Parece que tiene más acción. Me parece que está mejor construida. Me parece que el desarrollo de los personajes es más interesante, pero... Tiene peros. Tiene los peros que son... Le falta... Le sobra a estos dos. Le faltan los Orborn, Osborn y gente como los Orborn. JJ Jameson me lo ponen en la cena postcréditos. Pues muy bien. Y me falta... Quizá más Tia May... Quizá más el hecho de que Tia May ahora conozca el secreto no está del todo explotado, aunque tiene un momento muy divertido con la Tia May obligando a Peter a hacer que la gente del blip, la gente que lleve cinco años desapareció haga donaciones y tal para la gente que se quedó sin casa y todo eso. Por cierto, la película plantea que si se devolvió a toda la gente en el momento mismo en el que desapareció, lo que decía alguno, que pasó con los que iban en barco, en avión, estaban en un ascensor, han muerto todos. Porque, de hecho, bromea con que están en un momento de la esta y aparecen todos de golpe en la cacha de baloncesto. No lo entiendo. También bromea con el hecho de que ahora tienen 21 años legalmente, pero físicamente no, tienen 16 y bromean con eso en el avión y demás y está muy bien. Está menos bien la trama romántica, tiene más romance, evidentemente, pero está muy bien la relación entre Peter y Misterio, la relación de Peter con Happy de crecer, de dar el salto a dejar atrás el pasado, a decir, muy bien, hay que cerrar estas heridas y creo que funciona muy muy bien, yo me lo he pasado muy bien, tengo ganas de volver a verla y ya sabéis, nada más que deciros, ya os he destripado absolutamente la película en esta crítica con un spoiler, le haces al like o suscribís, nos contáis lo que queráis y nos vemos en la próxima y recordad leer la revista que es lo más importante. Hasta pronto. Acción, tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y ocho posters todos los meses. Búscala en tu kiosco.